¿Qué es la clínica de Diego de León para cualquier persona que decida verse con un aspecto más saludable? Y si bien es cierto que es muy importante llevar una vida sana, también es cierto depositar la confianza en las personas en las que uno cree para verse mejor. Así que desde mi experiencia, pues quiero dar las gracias al doctor de la Peña por la oportunidad que me ha dado de conocerlo y al mismo tiempo aprovechar para recomendarlo a todas aquellas personas que quieran verse mejor y por supuesto sentirse mejor.